Hola a todos, yo soy Laura, bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy empezamos el video en un lugar completamente distinto Pero es que quería hacerles un vlog para que me acompañaran Yo creo que la última vez que hice un vlog fue hace más de un año Entonces, pues si quería traerlos conmigo a que me acompañaran Porque como les parece que me voy a estar haciendo un cambio en el cabello Y yo nunca me he tocado mi cabello, o sea, mi pelo es lo más importante en mi vida Está muy largo, quiero cambiar un poquito Entonces, pues si acompáñenme porque hoy voy a estar yendo a un lugar aquí en Medellín Que es súper reconocido, se llama Praga Salón Entonces les voy a ir mostrando cómo fue mi experiencia Bueno, ya aquí estoy lista, estoy con Duan Que es el encargado de que va a hacer que mi cabello esté perfecto Y estoy demasiado emocionada, tengo muchos nervios Vamos a estar haciendo algo que se llama un ojo de tigre Entonces, pues les voy a ir mostrando cómo me va Ya tomamos unas fotos de antes para que se las voy a poner por aquí Para que las vayan viendo Y pues sí Bueno, ya literalmente vamos a acabar Solamente falta cortar el cabello Que vamos a cortar algo súper suave Y ya les muestro entonces cómo me quedó Estoy demasiado feliz Acaba de salir de Praga y vean cómo me quedó el cabello La verdad tenía muchísimo miedo de hacerme algo Yo soy súper miedosa para hacerme cambios Y en especial el pelo Pues como les dije, mi pelo es como todo Pero quedé súper feliz De verdad, vean cómo se ve lindo Y bueno, aquí les voy a ir mostrando entonces algunas fotos Para que vean un antes y un después Y pues sí Vamos a ver entonces qué vamos a hacer en el día de hoy Un par de horas después Y bueno, como pueden ver Me cambié el maquillaje Me cambié la ropa Y me recogió hoy mi buen amigo Tomás Saluda Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir a comer algo Tomi, ¿qué opinas de mi pelo? ¿Cómo te parece que quedó? Muy bonito Muy amado De ver ¿Te gustó? Sí, la verdad ¿Sí te gustó? Sí, te lo juro que sí me gustó ¿En serio? ¿100 por ciento? Sí, sí Ah, bueno La verdad te diría si no me hubiera gustado Bueno, en serio, sí me gustó Sí Porque es como un castaño Y te, pues como clarito Y te quedó muy lindo Aunque la verdad, la verdad Yo siempre te he dicho que yo quiero que te cortes el pelo ¿Se verá que sí? Tomi, no Pero es que me lo corté un poquito, ¿sabes? Pero no mucho ¿No sabes qué? Como, como mona No sé, es que Yo no sé por qué Yo siempre le he dicho a Laura desde que estábamos chiquitos No sé, pues a mí Yo, puede que esté mal Pero ella se me parece mucho a Miley Cyrus No sé por qué Imagina yo de Miley Cyrus Pues como con el pelo así súper cortico Y que sea como mona Uy, yo no sé Es que un cambio así extremo para mí Ya sí me daría como miedo Pero No era más adelante Más adelante Ay, no, no Yo no sé dónde estamos Bueno, yo tampoco Bueno, literal Nos acabamos de perder Y vamos a ir donde nos llegue la vida Pero bueno Como les estaba contando Pues sí, a mí la verdad Siempre me ha gustado Como, pues siempre pensaban Que me gustaría hacerme un cambio Muy extremo en el pelo Pero me da miedo ¿Tú te imaginas? Yo como de dramática Haciéndome un cambio así Yo no sé por qué Pues es muy raro Por ejemplo Le he dicho a Laura Que imaginó a Laura embarazada Con el pelo cortico No sé por qué Putas, pero sí Qué locura Tomy me acabo de dejar en mi casa Entonces creo que hasta acá Llegará el vlog del día de hoy Pero antes de irme Quería mostrarles súper, súper rápido Cómo se ve mi cabello Porque ya las ondas Prácticamente se cayeron del todo Y bueno Así es como mi cabello va a estar siempre Porque yo soy peli lisa He notado a través del día Que el cabello depende de la luz En donde este se ve distinto Entonces, pues bueno Es algo muy suave Pero que me fascinó Una vez más les digo Que es súper, súper recomendado Para Gasalón De verdad que siguieron todo Lo que yo les dije Yo les dije que queda algo suave Un corte súper sutil Y todo, todo Pues me parece que quedó perfecto Y bueno Entonces muchas, muchas gracias Por haberme acompañado en esta aventura Si disfrutaste este video Recuerda dar me gusta También déjame saber En las redes de los comentarios Si de pronto quieren ver más videos Como este Si tienen alguna pregunta Alguna sugerencia Como siempre yo voy a estar súper pendiente Recuerda seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook Que por acá se los voy a dejar Y nos vemos entonces En el próximo video Chao